Espérenme tantito. Sí. ¿Qué onda? Entonces, ¿qué peli vamos a ver? ¿Es neta, Rafa? ¿Qué? ¿No se supone que venimos a eso? Después de lo que Javi acaba de descubrir, yo creo que lo que menos quiere es ponerse a ver películas. Oye, Luisa, ¿y si crees que sea ella? Pues, él cree que sí. Bueno, sí, pero ¿qué tal que realmente ni siquiera se acuerda cómo es ella? Digo, a veces se nos presen los cables, ¿eh? Yo la verdad no sé, pero si él nos está diciendo que es, pues hay que creerle. ¿Neta? Dicho por la escéptica de este pequeño grupo. Aquí están. Javi. Javi, ¿es ella la que vimos? Les dije, es ella. Es tu hermana. Ahora sí no me queda la menor duda. Bueno, y créeme que a mí tampoco, solo perdón que dudé de ti. No, no te preocupes. Tengo que hablarle a mis padres para que se regresen, a la policía darle la dirección de Clara, digo, de Lucía. No, Javi, espérate. Piensa bien lo que vas a hacer. No, es que no hay nada que pensar. Esa señora secuestró a mi hermana. Javi, tranquilo. Es evidentemente que la quiere. Ay, exacto. No puedes hablarle así como hacía la policía sin tener pruebas. Bueno, ¿y las fotos qué? Las fotografías prueben que es la misma niña, pero no que la hayan secuestrado. Además, para ella sí son sus papás. No lo son, Lu. Sí, Javi, pero si ella no sabe. Acuérdense que no, nada más por aquí, ¿eh? No quiero que se le vayan más para allá, por favor. Sí. Las agujetas. Sí. Sí, estoy. Bien, bien. Clara, no quiero que peles, ¿sí? Bueno, váyanse, Javi. Sí, adiós. Adiós, Emelio. ¡No! ¡No! Me traicionaste, ¿por qué? ¿Por qué no me traicionas? ¿Por qué no me traicionas? Yo voy primero, no, yo voy primero. Bueno, piedra, papel o tijera. Va. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Déganme, sí! ¡Yay! ¡Yay! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y Clara? A lo mejor sí se bajó por acá. ¿Y tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? Te juro que estaba detrás de mí, mami. Estaba detrás de mí. ¡Clara! 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 ¡Clarita! ¿No ve una niña de pantaloncito? Rosa. ¡Clara! ¡Clara! ¡Clara, hermana! ¡Clara, sal! ¡No estoy jugando! ¡Ven acá! ¡Clara! Quédate aquí. Quédate aquí donde me vayas a mover, por favor. Y checa si viene por allá. ¡Clara! 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 ¿No viste una niña con unos pantaloncitos rosas y unos...? ¡Clara! ¡Clarita, hermana! ¡Clara, por favor! ¡No vi una niña! ¡Clara! ¡Hermanita! ¡Clara, no estoy jugando! ¡Ayúdenme a buscarla, por favor! ¡Tiene dos colitas, su cabello casaño! ¡Clara! ¡Clara, sal! ¡Ay, ayúdenme a buscar a mi niña! ¡Clara! 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 ¿Dónde está? ¡Clara! Para mis papás que la han buscado durante años. Pero le vas a cambiar la vida, Javi. De verdad, yo creo que para ella esa señora es su mamá. Pero no lo es, Luisa. A mi familia también le cambiaron la vida cuando la perdimos. No puede ser coincidencia que me la encontrara así como así en la cafetería. En un lugar que yo sí frecuento y ella no. Ay, sí, Javi, pero... Mira, ya sé, ya sé que está cañón. Es mucha información que procesar. Pero lo tiene que saber. ¿A poco ustedes preferirían quedarse sin saber algo tan importante? No, pues, eso sí está muy complicado de contestar.